Alta velocidad, en 4K quiero tus besos 600 megabytes enlazados por hipertexto Te ves tan guay con ese skin Me vuelves loco cuando me haces doble clic ¡Bajas, que aquí vas, que aquí! ¡Hastag doble clic! ¡Eh, oh! A Fallen Lover es mi fita en el metaverso ¡Eh, oh! Tu avatar es tan real que me tiene inmerso ¡Eh, oh! Sin dudar, yo te doy todos mis besos ¡A ver el jaque! A Fallen Lover es mi fita en el metaverso Un grano segundo en el metaverso Me podría brindar como mucho mi amistad Yo, yo no quiero ni amistad Este es un encuentro ciberespecial Romance simulado en realidad Meta virtual Solo con tus datos quiero conectar Contigo en el metaverso Contigo en el metaverso ¡Ahhhh! ¡Gracias!